El jugador de Rayado El jugador albiazul fue sometido este miércoles a la intervención quirúrgica después de presentar una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. De acuerdo al reporte médico, en la cirugía se le practicó una aplastia del caco en autoinjerto de semitendionoso y sutura de ambos meniscos, la cual se realizó con éxito y sin inconvenientes. Se espera que el jugador de Rayado regresa a la actividad en un periodo de hasta nueve meses aproximadamente, en base a las recomendaciones médicas, citan en el comunicado. En la misma misiva agregan que el jugador permanecerá entre 10 a 12 días en Guadalajara a cargo del especialista, Rafael Ortega, para después continuar su rehabilitación en la Sultana del Norte. Más noticias en MSN presenta rayados nuevos uniformes para la apertura 2018. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente ganarle a Pumas no nos hace los mejores. Rafa Puente Gallos le pegó a Pumas en Seú. Y logró su segundo triunfo de la apertura 2018, pero Rafael Puente se muestra mesurado. Medio tiempo béisbol sin fronteras, lo mejor del rey de los deportes lo más destacado del día dentro del béisbol medio tiempo en León hacen de todo por un autógrafo americanista Oriana Aguilar. Llegó esta tarde al Hotel de Concentración de la América, con una camisa de la Selección de Paraguay y un mensaje singular escrito en una cartulina blanca. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-12 configuración desactivado HDHQSD lo presenta rayados nuevos uniformes para la apertura 2018. Presenta rayados nuevos uniformes para la apertura 2018. Medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente ganarle a Pumas no nos hace los mejores. Rafa Puente Medio tiempo 2-18 béisbol sin fronteras. Lo mejor del rey de los deportes Medio tiempo 23-55 en León hacen de todo por un autógrafo americanista Medio tiempo 0-41 casi perfectas las pruebas del Barenku Medio tiempo 1-29. Alberto el patrón no cumplió con AA Medio tiempo 1-58 se llevaron a cabo primeras pruebas del Barenku Medio tiempo 3-23. El futuro de los mexicanos en el fútbol europeo Medio tiempo 3-29 todo listo para Triple Manía 26 Medio tiempo 2 Tigres mantiene su estilo esperando ganar puntos Medio tiempo 1-2 seguido. Espera que Gignac se quede mucho tiempo en Tigres Medio tiempo 1-2 seguido Pizarro B positivo el VAR para los árbitros Medio tiempo 0-54 Triple Manía 26 en vivo por Spacey Tweet. Medio tiempo 1-11 para Psycho Clown El hijo del fantasma siempre fue muy creído Medio tiempo 2-2 tanta transición y tantos problemas se afectan a jugadores de Veracruz. Medio tiempo 2-3 yo descartaba el conejo por Chiquito, Enrique Mesa Medio tiempo 3-28 el escrimista Paola Pliego demandará con AA de medio tiempo 1-41 siguiente.